qué tal chicos muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de araishimoba daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre la gente habitual un fuerte abrazo un fuerte saludo pues bueno ya estamos aquí en este evento de los aspirantes unidos y bueno qué decir vamos a explicarlo brevemente cómo funciona esto no tiene mucho misterio y luego le tiraremos vale vamos a ver si hay suerte yo quiero esta vale esta es la skin que yo quiero espero que sea esta y no la de leslie la verdad esta es que está muy guapa de las dos creo que es la mejor con con diferencia años luz vale está muy chula y luego los efectos en partida las voces y todo eso molan bastante pero en este evento no las podéis elegir vale son aleatorias vale cómo funciona el evento pues bueno aquí en el evento tenéis lo de los orbes de la esperanza cada vez que hacéis 10 tiradas cae un orbe y se mete en una de estas cajas cuando metáis tres orbes en una caja se abrirá y os dará una de las dos skins vale en el pozo de premios lo tenéis aquí también hay skin collector vale la de esta la de kufra hasta la y es un sin creo que hay más pero si ya las tenéis no aparecen vale entonces por prioridad aparecerán primero las de los aspirantes y luego las collector hay una tasa de aparición muy baja vale lo tenéis aquí vamos a verlo está aquí abajo del todo aquí os dice las tasas a ver esto es real esto es real pero es una tasa muy baja yo sí en un evento de estos sí que saqué una una de las skins especiales vale pero es una tasa muy muy baja que os toque unas en una tirada de las skins de los aspirantes 0,0 11 es nada vale entonces esto tenéis el descuento diario vale de la tirada por uno que es todos los días al 50 por ciento cada tirada son 210 diamantes y luego tenéis la tirada por 10 que son 2100 diamantes con el descuento de la primera tirada del 50 por ciento sólo la primera tirada de 10 la de uno todos los días entonces cuánto puede costar una skin de estas pues si tenéis la suerte de sacarla en tres tiradas pues haceros cuenta que serían unos 5000 diamantes con haciendo todas las bazas del evento de recarga el descuento todo eso si no recuerdo mal la skin puede salir sobre unos 2700 diamantes vale entonces vamos a tirarle y vamos a intentar sacar la de la de changui si sale la de leslie no sé qué puede pasar aquí igual desinstalo el juego dios yo estoy soy muy negado en estos en estos eventos pero si por una de esas sale la de leslie jamás volveré a jugar a un evento de estos ni de aspirantes ni de nada parecido vale porque esto es para morirte yo quiero esta skin para trolear en los directos así que nada chicos desearme suerte no me atrevo yo quiero esta desearme suerte vale luego veremos la cuenta lo que ha salido ojalá que salieran tres tiradas pero ya os digo que van a ser cuatro al cien por cien vale la primera pues son 1050 diamantes vamos a ver vamos a tocar y vamos a ver qué nos dan bueno no está mal esta skin está guapa algo es algo algo que es algo esta skin valía valía bastantes diamantes no recuerdo cuánto vale esta skin pero era vale perrillas esta esta es la revampeada de carrie veis aquí os dan bastantes skins yo en mi caso las tengo repetidas menos eso y aquí va a caer un enorme de la esperanza vamos a ver dónde cae ha caído a la izquierda vale bueno pues tenemos aquí al menos hemos sacado aquí al con cibernético esta skin está chula es la de carrie de ruleta que se llamaba antes vale y aquí pues bueno por las tiradas por las por las esquinas repetidas os dan estos dan los tiros estos vale vamos a tirarle 10 más de serme suerte vaya que ilusión me hacía tener a lucar laivor dios mío en fin a quien dirá y si le toca una skin y se queja pues obviamente ya sabéis lo que me gusta a mí a lucar y creo que lo juego no pero bueno se ha quedado aquí la vexana la del uno que se están repetidas por favor cae a la izquierda no me joder pues bueno ya sabemos que van a ser ya no va a ser tres van a ser cuatro o cinco bueno tenemos más tiradas de estas mil dios vamos a por 10 más pues nada ha tocado una pija mojada en medio me cago en en fin no se puede ser más desgraciado cinco tiradas solo vamos espero que salga la skin de changui porque como salga la de leslie en fin tenemos cuatro ya veis que se va reduciendo no porque con la divina suerte de que tengo tengo la mayoría de skins que están saliendo pues bueno te van dando las tiradas extra vale los los toquen esto entonces quieras que no se va reduciendo un poco el coste de la tirada de 10 vale ya veis que pues eso por las skins que vais teniendo os van dando tiradas extra que se van descontando no así que vamos a ver pero vamos esto es un un atraco a mano armada es que va a salir la skin por 7.000 diamantes en fin vaya a lucar laivor me muero al centro es que como caiga en un lado ahora me puede dar algo dios mío aquí tienes lo de la bonificación especial esto creo que eran tiradas o algo era fragmento de no sé qué vale y esperemos que sea la última tirada bonificación especial ah vale esto era para cambiar esto que carajos era efecto de eliminación de la sabiduría de la sombra efecto de aparición de la sabiduría vale esto es para canjear esto los emotes el marco y los dos efectos de el efecto de eliminación y el efecto de aparición es que va a salir por 7 vamos espero que sea de esta y espero que sea la de Changi me da miedo me da miedo tocar la pantalla que es esto que ha salido aquí certeza mortal 14 días cae en medio por favor me cago en su puta madre no me lo puedo creer no sé si es que aún puede caer a la izquierda o sea es que van ya 7000 diamantes dios mío o sea va a salir esto por 7000 8000 por 9000 diamantes es que como salga la skin de leslie por 9000 diamantes es que digo no quería jugar porque digo voy a guardarlo para el evento de king of fighter para sacar las 3 pero mal vamos madre del señor dios en que momento se me ha ocurrido jugar a esto ahora si no hostia me he asustado digo esto no me suena me da miedo tocar el ok es que puede caer a la izquierda no si señor gracias montún me has robado 9000 diamantes pero me has dado la skin que yo quería gracias oh dios mío hostia puta madre mía yo decía pues nada 5000 5000 diamantes la skin pues bueno no está mal pero es que han sido cerca de 9000 y quedan aquí algunas tiradas gratis fíjate que ahora sale la otra gratis mira una de tamus doy una botellita sigo teniendo otra otra tirada pues que bien y ya está y ya está logré la deducción para saber cuánto ha costado pero bueno vamos vamos a probar es que si llega a salir la de leslie os juro que ha desinstalado el juego pero no no hablo en broma vamos a probarla vamos a detallar el modo de práctica ya os digo esta skin está chula porque hace unas voces bastante guays pero no sé yo si vale esto vamos esto para trolear en los directos maravilloso hostia pero que capricho más caro dios mío si tenéis la suerte de que os salgan en tres tiradas pues eso vamos a ver si esto vale 9000 diamantes vale como veis tiene pasa que cruja un poquito el sonido no sé por qué pero bueno como veis tiene tiene los ícones de las habilidades personalizados esta está bastante lograda pero es que la de leslie es para mí es un robo no están mal los efectillos vamos a subir porque lo bueno y maravilloso es lo bueno y maravilloso es las voces de la ultimate que eso son lo que vale eso es lo que vale los 9000 diamantes dios mío pero no lo hace siempre yo si si la había escuchado en un vídeo vamos a quitar el call down como hacía es como una nave espacial de cera ametralladora pero no sé si es aleatorio cuando hace las voces esas pues nada no hace las voces que yo esperaba pues no sé no sé si es que le han cambiado las voces o que pero no no sé si será cosa de las no sé yo creo que todas las voces son en pues no hace las voces esas que yo había visto en el server avanzado no sé si es que lo habrán cambiado o es que en otro idioma hará otro tipo de voces pero bueno aquí tenéis la skin de aspirantes de Changi ya habéis visto lo que os puede costar la gracia vale cuando la activáis pues bueno hace una musiquita sale el icono a la izquierda la verdad la skin está chula un poco cara si la sacáis con descuento pues bueno haceros cuenta de que si la sacáis al 50% pues eso os va a costar cerca de 5000 diamantes en el caso de que tengáis la mala suerte que he tenido yo que aún no hubiera podido ser una tirada más si hubiera caído la pelotita a la izquierda vale así que aquí tenéis esa skin de Changi de los aspirantes por supuesto la probaremos en partida la jugaremos en los directos y esto es lo que vale vale chicos así que nada como siempre espero que os haya gustado este vídeo no olvidéis dejar vuestros me gusta vuestros comentarios suscribiros al canal si es que aún no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós chau 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 ¡Gracias!